Música Fui rodeado de esta manera No conozco un mundo más Mis razones son más honestas Mis luchas son de verdad Tal como vine a esta tierra Tal cual me preparo a matar Sino inocente Siempre mordimientos Todos valen por igual No existe ninguna escupida razón Para cambiar No me digas Que no vale matar por la verdad Hace mucho que es lo mismo Esto ya es rutina Ni recuerdo Todas las razones Solo sé que valen más Ya no sirve Ninguna excusa Pero ya no existe más Solo debo ser obediente Y defender este ideal No existe ninguna escupida razón Para cambiar No me digas Que no vale matar por la verdad Música Música ¡Gracias! 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 Las tragedias que ocurren por la supuesta verdad No existe ninguna justificación para pensar Las tragedias que ocurren por la supuesta verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!